... Como sabéis, nosotros todos los años nos toca reinventarnos la ruta de la etapa porque empezamos a hacerla y la verdad es que nos la copian todos los años desde un montón de sitios y claro, termina por quedarse obsoleta demasiado pronto Entonces lo que tratamos es de ir creando cada año algo nuevo, algo distinto y creo que este año vamos a dar un salto de calidad que va a ser difícil que sea copiable demasiado pronto Este año lo que queremos es incluir a las redes sociales y el uso de las nuevas tecnologías en la ruta de la etapa ¿Cómo? Pues realmente todo lo relacionado con el rutero, con la visita a los establecimientos va a ser a través de una app que vamos a hacer, vamos a distribuir gratuitamente se podrá descargar a partir del día, yo calculo que del día 20 de noviembre más o menos porque la fecha será, la ruta empezará el 23 de noviembre y con esa app vas a poder visitar todos los establecimientos participantes Con esa app vas a poder votar cuál es el establecimiento que más te ha gustado la etapa que más te ha gustado desde el móvil te va a recomendar el itinerario que tienes que seguir para visitar los distintos establecimientos en el móvil vas a llevar los que hayas visitado, los que no has visitado con una serie de códigos y al final el móvil va a ser el rutero que vamos a utilizar para visitar todos los establecimientos Pero no es solo esa la novedad, cuando la presentemos estoy convencido de que os va a encantar Pero no, como decía, no es solo la novedad, porque es que además este año queremos que sea una ruta de la etapa como he dicho Dani este momento, una ruta de la etapa saludable Le hemos solicitado a todos los establecimientos que como requisito indispensable para participar la utilización y la elaboración de la etapa del aceite de oliva virgen extra y además en ese rutero que vamos a llevar en digital en ese rutero que vamos a llevar a través del app que se puede descargar todo el mundo Al ver, al visitar el establecimiento, al ver qué etapa pone a concurso cada establecimiento vamos a tener el valor nutritivo, el estudio nutritivo de cada una de las etapas Si le hemos encargado una empresa que colabora con nosotros y que estamos encantados y súper agradecidos va a pasar por todos los establecimientos, va a hacer un estudio nutricional de cada una de las etapas y eso va a ir acompañando a la fotografía de la etapa dentro de este programa, de esta app que os digo que vamos a utilizar Para todo esto, bueno, pues hemos realizado un esfuerzo un año más entre los que sabéis que organizamos la ruta el Ayuntamiento, la Cámara y Azil y por supuesto hemos vuelto a necesitar como siempre y llevamos ya, me parece que esta es la novena edición, a Cruz Campo que sin él es difícil montar todo esto porque al final la mayor parte de los premios y de la promoción recae sobre ellos y estamos encantados de que eso siga siendo así Gracias por ver el video Gracias por ver el video